Editorial de Teleradioamérica, Homero Figueroa y la Estrategia de Comunicación Gubernamental. Como medio, sentimos el deber de señalar al gobierno la importancia de tener una buena comunicación al momento de implementar políticas públicas. Tradicionalmente, los partidos políticos llegan a los gobiernos desprovistos de un plan de comunicación, herramienta indispensable para lograr una buena gobernanza. Esa nueva visión de gobernar, basados en una comunicación efectiva a gobierno-sociedad, legitima decisiones que en muchos casos crearían un ambiente de ingobernabilidad. Como ejemplo, Colombia. Es necesaria una reforma fiscal en ese país, pero el gobierno comunicó mal. Resultado, meses de inestabilidad política y violencia. La reflexión la hacemos para apoyar los cambios efectuados en el área de Estrategia de Comunicación Gubernamental en momentos en que el presidente de la República, Luisa Binader, ha asumido una agenda donde se tocarán temas muy controversiales. Esa agenda para ser asimilada por los dominicanos no solamente necesita del concurso de políticos, sociedad civil, empresarios, sino de la población que, en última instancia, es la que sale beneficiada o no de determinadas políticas públicas. Pero, para que el ciudadano común asimile esas medidas políticas, sociales, económicas, es necesario construir una narrativa, una historia. La comunicación gubernamental no es nota de prensa, entrevistas, periodistas parciales, spots publicitarios muchas veces divorciados de la verdad. La verdad, va más allá, es que el ciudadano desde cualquier segmento social perciba un gobierno honesto, transparente, no excluyente. De ahí que resulta importante que se haya puesto frente al diseño de la Estrategia de Comunicación del Gobierno un veterano periodista, Homero Figueroa, su declaración de hacer una comunicación efectiva y transparente es buena señal. De Homero Figueroa podemos hablar de sus más de 30 años en los medios radiales, prensa escrita, televisiva y su bien ganada fama como estratega en comunicación empresarial. Pero este compromiso va más allá de sus bien ganados méritos, es que sobre sus hombros está la responsabilidad de hacer de la comunicación gubernamental una herramienta para que el dominicano perciba que vamos por un rumbo seguro. El reto, el reto es grande. Desde Multimedios Teleradio América, nuestro apoyo. ... ...